Amigos, un nuevo video, arrancamos con lo que tiene que ver con la Libertadores y Sudamericanas Tenemos los equipos brasileros Acá con parche de campeón El Palmeiras Pero como todos sabemos El fútbol brasileño no tiene los jugadores reales de momento Vamos a tener que esperar Sao Paulo pasa lo mismo Esperemos que en un futuro pronto Tengamos los jugadores reales Tenemos a América de Cali 72 Graterol Recuerden que quizás puede ser que falte algún que otro jugador o alguno que esté Que no tiene que estar por un tema de traspasos No están los últimos movimientos Equipo colombiano, Liga de Colombia Que aparecía en la base de datos Y aparecían varios equipos activos Pero no llegó completa Y solo llegaron los equipos que están dentro de las competiciones de Conme Recordemos que el año que viene se van a actualizar los equipos con los que clasifiquen o los que están clasificados ya a la próxima competencia Atletico Nacional Vamos al Junior De Colombia 69 Gonzales 72 Sinestrosa Piedraíta 72 Estamos viendo aparte las caras de todos los jugadores De Conmebol Una Conmebol que lamentablemente Tiene un sabor a poco dentro del modo carrera dentro del juego Porque hasta la competición sudamericana No se puede jugar aparte O sea, si o si la tenés que jugar dentro del modo carrera Y no tenés chance de utilizar algunos equipos que a uno le gustaría jugar Quizás una copa Se jugaría una copa con No sé Con Independiente Santa Fe O se jugaría una copa sudamericana Con algún que otro equipo Chico de Ecuador O de Venezuela Bueno, uno no la puede jugar porque no está la competencia para jugarla aparte Y tampoco puede elegir ese equipo Para jugar esa competencia O sea, es una lástima que pase eso Y ni hablar, bueno Tema que estadios Las hinchadas Algunas que otras hinchadas Podrían estar más representativas del fútbol sudamericano Tampoco están Sé que estuvieron trabajando en eso Que están trabajando en eso Pero bueno De momento no tenemos Mucha labor en eso Habrá que ver si Siguen con el tema de la licencia O en algún momento Se le puede llegar a escapar a la gente de eSports De momento está fuerte Pero también perdió todas las selecciones de Sudamérica Se quedó con Argentina nada más con licencia Y Brasil con licencia medias Así que bueno Hay un futuro incierto Con eSports y el fútbol sudamericano Bueno, Strongest, Vaca, Torres, Castillo El equipo boliviano Puntos altos Reynoso, Cardoso, 70 El equipo de Bolivia Hasta tampoco tenemos los estadios de la final De la Libertadores Así que tampoco tenemos hasta esos detalles Que quizás si lo teníamos En lo que era La Champions Bueno, en este caso Este año la Champions De poco tenemos el estadio de la final El estadio del Zenit El Kriptovski No lo vamos a tener Y seguimos con el estadio de la final pasada Va, de la final que nunca se jugó en Estambul Fuentes Fuentes, 68 74 69 Bueno, acá las caras de Universidad Católica Que sigue estando gracias a las competiciones No sé si la Universidad Católica estaría Si no hubiese clasificado las competiciones Como pasó con Millonarios, Millonarios Por más que en un momento Fue Partner Desapareció del juego cuando actualizaron la Conmebol Bueno, dato a tener en cuenta También Independiente del Valle Que va a ser uno de los Partner de Es uno de los Partner de eSports Día 75 Punto alto De Barcelona No tuvimos nada, eh Nada de Independiente del Valle En este FIFA 22 Está bien que hubo un tema de pandemia Muy complicado para todo Moverse en todo lo que es Sudamérica Y más Ecuador, Argentina, Brasil y todas esas zonas Que fueron medio de conflicto en un momento Esperemos que en FIFA 23 o 24 Podamos tener un poco más de De contenido sudamericano En el juego Piovi 73 Liga de Iquito 74 Villarruel Gavarini 72 Tachira Tenemos el equipo Venezolano 65 Flores 61 63 67 Gómez Tinta camiseta, eh Mirá que camiseta FIFA 22 Ya en unos días lo tienen de manera oficial 27 salen los que cerraron la Versión Ultimate Para los que tienen la versión común Primero de octubre Ya pueden estar jugando con las 10 horas de E-Play También Pasa el Sporting Cristal, el equipo peruano Universitario de Perú Este es Libertadores Los ratings y todos los jugadores Y las camisetas De los equipos Luego vamos a estar haciendo las camisetas Subchuk 67 Valera Chávez 67 Y así pasa Universitario de Perú 69 72 Quintero Punto alto 71 Corso De Universitario Nacional de Uruguay Una camiseta Umbro Linda camiseta Del bolso Ocampo 73 Corujo 72 Neves 73 75 para Vergesio Mirá, Capitán Pabelito 73 75 D'Alessandro 70 Martínez 71 Carvallo Los jugadores de Nacional de Uruguay Nacional de Montevideo En FIFA 22 Nacional vamos a Unión de la Calera El equipo chileno La cantidad de equipos En estas competencias Si las sumas con la Sudamericana Casi tenes una liga completa Una lástima Que no estén las ligas Para jugar en modo carrera Por lo menos como antes Que estaba la de Colombia y la de Chile Teníamos Colombia, Chile, Argentina y Brasil De un momento para el otro Solamente quedó la Argentina O sea, inexplicable lo que pasó Después de que E-Sports se quedó Con la licencia de la Copa Libertadores Martín Aria 73 Cerro Porteño 71 Para el Jean Una lástima Porque con cuatro ligas Y las copas Es otro cantar El modo carrera Ahora si va a jugar un modo carrera solamente con Argentina O con Brasil y el equipo truchos Sin jugadores reales También deja un sabor a poco Una licencia que seguramente le hará salir unos Buenos billetes Y que no la está aprovechando Para nada E-Sports Por estos temas de licencia con los equipos brasileros La Guaira 66 La Mantía Después déjenme ustedes en los comentarios Si están más o menos de acuerdo De lo que estoy diciendo yo O si estoy en algo equivocado O qué les parece a ustedes también Todo este tema de las licencias con la Conmebol, con los equipos Y cómo ven a Sudamérica dentro de FIFA Más allá de conseguir cartitas Para Ultimate Team Y más jugadores Que no suman a nada Porque nadie los usa Junque 72 Más que nada para Si hace falta en algún SBC Pellerano 75 Pellerano en Argentina 71 para Mera Independiente del Valle Ahí estamos diciendo Un equipo que Bueno, esperemos que tenga un poco más de 70 Esperemos que tenga un poco más de De cariño dentro del juego con el Partner con EA Algo es ready El equipo boliviano Comins 69 Flores 67 Saucedo 27 O primero de octubre Vamos a tener el primer update De plantillas Así que atentos a eso también Algunos jugadores que faltan En algunos equipos No se preocupen Rentistas 65 El equipo uruguayo 67 Para Rodales Punto Alto Cristóbal Urreves Tavizcaya 71 Para Rentistas Equipo campeón Que después se desarmó Y bueno Pudo hacer poco y nada En una Libertadores que Ya quedó afuera En fase de grupo Si no me equivoco Si, está el mismo grupo Que Racing Y que Sao Paulo Quedó afuera Rentistas Vamos a Palmeras Bueno, así ya cerramos Porque Palmeras Lo que estábamos viendo Vamos con la Sudamericana Que lo tenemos a Corinthians También con el mismo problema Que estábamos Hablando de los equipos Brasileiros Deportivo Cali Equipo colombiano 75 Prangulo 72 Rodríguez 71 Diferentes jugadores Del equipo colombiano En este Parche Podríamos decir Que tiene la come Igual dentro de los juegos Peñarol Uruguay Dobson 75 González 71 Diferentes jugadores Del equipo uruguayo Gargano 72 Torres 72 Canovio 68 72 Para Musto Diferentes jugadores Del Mancha En FIFA En FIFA En FIFA 22 En este apartado de Sudamericana Ejemplo Yo quiero jugar una Copa Sudamericana Con Peñarol Y no puedo ¿Entendés? En un modo Copa aparte Bueno Bolívar Tenemos Bejarano Guitián Con cara Llega con cara nueva Guitián Se ve que lo habían escaneado en España Llegó a Bolívar Acá tenemos a Granel también Empezaron a caer jugadores españoles A Bolívar ¿Qué pasó en Bolivia? Que están cayendo jugadores españoles Al Bolívar Bueno Fuerte Sé que hay un técnico Técnico español ¿No? En Bolívar En algún equipo de Chile En algún equipo de Chile En algún equipo de Bolivia Bueno Quizás tienen contactos Y se están llevando jugadores Bolívar con dos caras Escaneadas Los tenemos a Wisterman De Bolivia También 64 Pérez 64 Fernández 65 Álvarez Montero 64 Pasas y Wisterman En la Sudamericana Cobresal De Chile Camiseta Con las PF Tandem Las famosas PF En todas las camisetas del fútbol chileno Varas 65 68 Para Salinas 68 Camonal Céspedes Maidana 69 Pasa así Sudamericana Cobresal Vamos con el Emelec De Ecuador Ortiz 71 70 Para Caicedo 73 Para Rodríguez Barceló 69 Van Goura 65 Bueno, tenemos uno con Caripela Van Goura Llega a Emelec Lo tenemos con Caripela Quizás ya estaba antes Pero nunca me enteré Bueno, mira, tenemos una Caripela ahí Van Goura en Emelec ¿Cómo cayó Van Goura al Emelec? No tengo idea Vamos, Aukas Con Minha 62 Frascarelli 70 el arquero Que me imagino que en ese 70 Va a ser uno de los puntos más altos del equipo Sin lugar a dudas Fidrizewski Mirá como te lo nombré, eh Fidrizewski 68 Para el Aukas Así pasa Y como decía anteriormente El arquero va a ser el punto más alto Vamos con Minhaeros 65 Caravalli 65 Gómez Ya que si cerrando lo que es El 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 parche De Comebol Dentro de FIFA 22 Fenix de Uruguay Sousa 60 75 Para el arquero Este es el arquero palameño Mejía El ex nacional Si no me equivoco Ahora en Fenix Lo mantienen con 75 Alto Ya que lo borraron de nacional Y lo meten en Fenix Y lo siguen teniendo con 75 Le tendrían que bajar unos puntitos Me parece Algunos temas de stats están bastante raros En algunos equipos Y en algunos jugadores Por ejemplo en el futbol argentino No sé Salvio con 80 Y estuvo lesionado mucho tiempo Más que son unos jugadores de buena calidad Pero No sé si es para seguir manteniendo en 80 Y otros jugadores que mantienen gran nivel Le suben mucho Le suben poco digo Bueno Son cuestiones que tienen Cuando ven los stats A veces no tienen mucho criterio En algunas cuestiones 75 para Silva El arquero de Libertad de Paraguay Mayada 74 El ex River 75 Barbosa El ex independiente Con Caripela Llega A Libertad de Paraguay Tiaz De Racing Llega con Caripela A Libertad de Paraguay Villalba El Tito Villalba Que estaba en el Dante United Con Caripela Bueno mirá Muchos equipos Muchos jugadores con Caripela Real En Libertad Y eso que se fue Bah no sé si estaba en Libertad O en la Olimpia Domingo Que ahora llevaba a Banfiel Faltaba Nico Domingo En Banfiel Así que bueno Vamos a ver No sé si en Olimpa En Olimpia O en Libertad Bansioni El ex River Bueno me queda la duda En cual estaba Nico Domingo Bueno No vamos a encontrar por acá O si no Habrá quedado libre Dentro del juego Y lo vamos a ver En la próxima actualización En Banfiel Sepúlveda Para Guachipato Equipo chileno Y si es chileno Tiene la APF en el pecho Como pone Gita APF Es como la nueva seguros Acá en Argentina SPF en el medio del pecho Vamos con Palestino Palestino con Toselli Soto Alvarado Linda la camiseta de Palestino Marca Capelli Tenemos a Palestino Pasamos hacia un Palestino 68 Romo 69 Benitez Creo que viene mal ¿No? Jiménez 75 Bien, punto alto Viene mal Palestino En el torneo chileno ¿No? Viene medio medio Me parece por lo último que vi Una pequeña recorrida Que a veces me mando por las ligas Creo que venía Maso maso Palestino Venía perdiendo mucho Palestino que tuvo un gran momento En el fútbol chileno Ahora, bueno Pasando Un momento Complicado Bueno, a veces no se puede mantener El nivel muy difícil En el fútbol sudamericano Últimamente mantener planteles El que está haciendo un desastre Es Brasil Que trae jugadores Que es imposible Que otros países de Sudamérica Puedan pagar No se como hacen Y lo estamos viendo Con la última Copa Libertadores Que es un desastre ¿No? Bueno, vamos a ver como Se pueden rearmar Los demás equipos sudamericanos Para pelearle Entre comillas A los equipos brasileros Que no son los equipos brasileros Que antes metían mucho miedo De local Antes era imposible ganarle Un equipo brasilero En Libertadores o Sudamericana De visitante Y ahora está pasando que Bueno, muchos equipos Sobre todo argentinos Le hacen pelea Y lo complican demasiado Quintero con 68 Ahora con el tema De los traspasos Tema económico En todo a lo largo De Sudamérica Argentina Chile Uruguay Colombia Es muy difícil Mantener jugadores Y mantener equipos Eso va a hacer De que se complique Bastante El tema De los jugadores Brantino lo estaba viendo Pero bueno Es un equipo brasilero Que tiene los jugadores Malos malos Pero estamos viendo Un 82 En el arquero 81 Sonta ¿Qué pasa? 81 Beretta Pero es el Milan De Brasil Bragantino Qué locura Vamos con la equidad 68 66 García 68 Montilla La equidad De Colombia Motta 71 68 Román Y bueno Les dejo la pregunta abierta Qué opinan de todo el tema Este que está pasando Con las ligas de Sudamérica Y Brasil La gran diferencia de los equipos No sé si en Chile En Ecuador En Perú En Colombia En Uruguay Y en los demás países También pasa lo mismo Que acá en Argentina De poder mantener jugadores Un buen tiempo Para poder armar Un equipo Por lo menos estoy viendo eso En Barcelona Ecuador Que hace un tiempo Que mantiene más o menos Jugadores O que tiene equipos competitivos Pero no sé Si está manteniendo jugadores O se lo está desprendiendo O está teniendo jugadores De mucha edad Que más o menos Ya no tienen traspaso Y se quedan en los equipos Eso no está pasando Acá en el fútbol argentino Cada vez Buenos proyectos futbolísticos Dos, tres años Y ya se van Y se van con 20 años Quizás A jugar A cualquier lado Con tal de Estar bien económicamente Y hacer un billete Obviamente que está súper bien Que elijan eso Pero bueno Es un gran problema Del fútbol sudamericano Creo de que Se están perdiendo Los equipos que había antes No sé Como Boca del 2000 River del 96 O River No sé Un River Con una plantilla De Aymar Juan Pablo Ángel No sé Esos equipos Que habían equipos Que estaban Muy bien armados Que tenían años de trabajo Bueno No está pasando En muchas plantillas De fútbol argentino Y sobre todo Me imagino Que debe ser Un tema sudamericano También Metropolitanos 66 Manzin Garra 59 Sobre todo Colo-Colo Estuvo a punto De irse al descenso Un equipo De historia Dentro del fútbol chileno Y del sudamericano River River mismo Se fue al descenso Acá en Argentina Independiente Se fue al descenso Equipos brasileros Se fueron al descenso No sé si El crucero Que se fue al descenso Y No sé Hasta dónde fue a parar Bueno Habla de un momento Que a veces Pasan algunas instituciones Pero a veces Es más global El problema Montevideo Torque El equipo uruguayo Donde el City City Group Está metiendo La teca La platita La mosca Y llegó A esta copa Sudamericana Con marca de TCL Patrocinador Oriantel Punto alto Arizmendi 73 Guayaquil City Ya estamos llevando Los últimos equipos Linda camiseta Guayaquil City Equipo ecuatoriano Vanguera 67 Pico Arias 68 Parrales 68 Quiñones Dos puntos De Guayaquil Es por Guancayo Un equipo peruano En este Conmebol Sudamericana En FIFA 22 Vemos algunas caras Que dentro De lo que son genéricas Algunas están bastante bien Otras Más o menos Campos Así pasa Todo lo que tiene que ver Es por Guancayo Ahí me fui A la goma Es por Guancayo Vamos a entrar acá River De Uruguay No, perdón River de Paraguay River Play de Paraguay Hay tantos river Ceballos 70 70 para Verenas Rosala Canderio 70 para River de Paraguay Pasa así La vamos con Macará 67 67 Schmidt 67 Rodríguez Y pasamos Lo que tiene que ver Macará En el plano sudamericano Guavirá Con camiseta de arquero Genérica Galán Galain 65 66 para Domínguez 66 De su rutado Bogliotti Mina 68 Guavirá En FIFA 22 De Guavirá Nos vamos ahora A Puerto Cabello 64 64 Pinto 62 Barcés 62 Pérez 64 Blanco 64 Medina 65 Terán 63 Hernández Y así pasa Por Roto Cabello UTC Con la camiseta Marca Real Linda camiseta UTC Simple pero Tiene un diseño Ahí No me disgusta Para nada Camiseta Real UTC Pasa así En el plano Sudamericano 69 Trujillo Manucci Mercado Bologna Fuentes Muchos jugadores De 66 Alfani Dioses 66 Para ustedes ¿Cuál es uno de los mejores jugadores de Sudamérica? A ver De su liga Dejen de que País son Y el mejor jugador Para ustedes De su liga Guaireña 70 Pañagua Este debe ser el argentino Pañagua 70 Bueno Hay muchos Pañagua No sé si debe ser ese Pero Había acá un Pañagua Que siempre pasaba por todos los equipos No sé si terminó jugando en Guaireña 64 Mendoza Así que tenemos como punto alto Acandia Y Pañagua No sé si son los dos argentinos Estos Palmaflor 67 68 Robson Lencina 63 64 Vidaurre River a 66 Noire Míralo el Tito En Palmaflor Tito Creo que hace poco Se olvidó también de Sudamericana De la temporada pasada Y estaba Debe estar en Palmaflor O en otro equipo Estaba el Tito Noire Jugando en Palmaflor Mirá como vos El Tito Gran pasado en Banfield En Huracán En Juego en Boca Juego en Newels Juego en Racing Míralo el Tito Tuvo un gran paso Por el Taladro Cerro Largo de Uruguay 60 Estol 65 Pereira Oneto 64 Para Cerro Largo De Uruguay Con camiseta nueva Si no me equivoco Parece una camiseta Como Rara Parece una camiseta Como creada Por el juego No sé si debe ser La camiseta real Si alguien me puede Imagino que sí Que tiene una M Como marca Pero rara Rara la camiseta De Cerro Largo Pasa así Cerro Largo Y cerramos Con Corintia Que Corintia Bueno Lo estábamos viendo Antes Señores Vimos todos los equipos Todas las camisetas Titulares Y caras De los equipos De Sudamérica Lo que tiene que ver Con el plano De Conmebol No se olviden Dejar su like Compartir Si no Suscribirse Al canal Y nos estamos viendo En un próximo video ¿Dónde? Acá En FIFAStars Punto com Chau